Música 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 3rd place goes to Tanq number 6 Mr. Sohail Talia Sohail, ¿sabes aquí? ¿Puedes aquí? ¿Puedes aquí? ¿Puedes aquí? ¿Puedes aquí? ¿Puedes aquí? 2nd place Goes to Tanq number 4 Sahil 3 miles now Winner of this category Tanq number 5 Tushar Udiyapur Next time Best of luck 3rd place 3rd place 3rd place Come to 3rd place He'll come to 3rd place ok thank you thank you very much